Bueno, entonces vamos a volver a hablar de esto que empezamos a hablar recién, de cómo es la circulación, cómo es la vascularización del hígado, cómo circula la sangre dentro del hígado, porque hablamos de que hay sangre que viene por la vena corta y sangre que viene por la arteria hepática, ¿no? Bien. A ver, la próxima, porque hay una muertiola, esta la quería mostrar primero. Fíjense este esquema, para los que no me estaban siguiendo recién, ¿no? No se ve nada. ¿No estamos compartiendo? Ahí va. Disculpen, ahí vamos. Ahí ven. Ahora sí, gracias. No, gracias a vos por avisar. Otra vez el puntero. Entonces, este es un esquema que más o menos hace que podamos, tiene la idea, tiene la función que podamos entender cómo es que sucede la cuestión. Nosotros sabemos que la sangre oxigenada, ¿no? Sale del corazón con la arteria aorta, ¿sí? Y va a dejar a través de, ¿no? De troncos helías con la arteria mesentérica superior, la mesentérica inferior, va a irrigar con la sangre oxigenada los diferentes órganos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Cuando la sangre sale de los diferentes órganos, ¿sí? La recoge la vena corta. Esta, esta vena corta, que uno acá en el gráfico la ve, la ve larga, pero que es muy cortita, ¿eh? Entonces, va a recoger todos, digamos, los productos del trabajo, del vaso, del estómago, del páncreas, todos los datos del intestino delgado en cuanto a nutrientes, en cuanto a moléculas, y el agua y el resto de cosas que terminan de absorberse en el córno. ¿Se entiende? Y todo eso, ¿dónde va a parar? Adelante. Fíjense que ahí se habla de que por el hígado pasa un volumen de 1.300 mililitros por minuto. Por minuto. Litro. Un litro por minuto. ¿Se entiende? Entonces, Ese es el 75% de la sangre que llega al hígado, ¿sí? El 75% le llega de esta vena corta. ¿A quién le corresponderá el 25 restante? A la arteria hepática. A la arteria hepática le corresponde el 25 restante. Y en día, sangre, ¿qué tendrá en diferencia a la sangre de la corta? Porque nada, clán. Mucho más oxígeno, ¿sí? Mucho más oxígeno. Esto nos ayuda a entender, ¿no? Esta descripción que hicimos antes de las zonas, ¿no? Dentro de la unidad funcional del hígado, ¿sí? Esta descripción por zonas en relación a cuánto oxígeno y nutrientes reciben. ¿Se entiende? Entonces, y por eso las más agresiadas van a ser las que más cerquita estén de la arteria hepática. Sobre, de las estamos hablando de las ramitas de la arteria hepática, ¿no? Bien. Sigamos. Entonces, ¿qué otra particularidad tenemos que mencionar acá? Bueno, dijimos, vamos a la vena corta. Nos llevó toda la sangre, digamos, de las vísceras, esplánica, esto de 1.300 mililitros por minuto, ¿no? Fíjense que ¿cómo llega el hepatocito de esta sangre? ¿Cómo se relaciona con el hepatocito? Con los hepatocitos. Justamente a través de los inusoides, ¿no? La, digamos, la última, la expresión más chiquita de esa vena corta es el sinusoide. El sinusoide, ¿sí? Tiene sangre de la vena corta. Por eso, cada hilerita, ¿no? Que es lo que me permite este gráfico. Cada hilerita de hepatocito está, de alguna manera, en relación con el sinusoide. Pero el sinusoide también lleva el otro 25%, ¿no? Que es el de la arteria cuástica. ¿Sí? Pero además, hay algo que hace este vaso y que, la verdad, está muy piola. Catasomita. Fíjense en el esquema C, ¿no? El esquema C, el tubo rojo, ¿no? Que sería la rama de la arteria hepática. Hay colaterales que van a dónde. Hay colaterales que van a irrigar la pared de los conductos viriales. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué importancia tiene esto? Y que va a haber una estrecha relación entre la sangre de la arteria hepática, ¿sí? Y el contenido de los conductillos. Va a tener que ver, digamos, con la regulación del contenido del producto de la viril. ¿Qué es la relación? Así que las moléculas, ¿sí? Puedan ir de un lado a otro y regular la cantidad de viril. O si hay elementos que sobran dentro de la viril, ¿sí? La arteria hepática termina también en los sinusoides. O sea, ¿qué hace? Es un mecanismo de reactación. ¿Sí? Porque el destino final de la sangre de la arteria es también los sinusoides. Los sinusoides que están en plena relación con los hepatocitos. ¿Se entiende? O sea, que hay parte de la producción de los hepatocitos que se recupera permanentemente. ¿Sí? Otro concepto importante. Bueno, siga. ¿Se entendió en casa lo que traté de decir? No saben, no contesto. No están perdidos. Bueno. Esta es, este es otro esquema. Este, como algún otro más, se le va a olvidar de tomar la rica. No olvidé de ponerlo abajo. Pero, justamente, que indica, digamos, por qué se los mostramos así, ¿no? Porque, por la estrecha relación que hay de estas estructuras, para que ustedes vayan armando su camisita, la estrecha relación que hay entre todas las estructuras. Están los cordones de hepatocitos, entre medio están los sinusoides, y entre medio también los paradículos biliares. Todo está muy cerquita en estrecha relación, separado por la gente que está en una célula. El hepatocito, por ahí está el hepatocito y el endotelio. Y no es mucho más. Y hay un espacio en que lo rodea. Ahora vamos a hablar. Sigamos. Más gráfico que muestra el chino, ¿no? De la estructura. Muy bien diseñada, en mi opinión. Pero que habla un poco de la complejidad y de la estrecha relación de todos los componentes. Fíjense que todas las venas centrales, después, ¿no? Se van juntando en venas interlobulillares, después en las venas segmentarias, después terminan en las venas, ¿cuál es? Tu prepáritas. Que es las venas que sacan toda la sangre del hígado, ¿no? A la vena cava. Y de ahí al corazón, y de ahí a los pulmones, y de ahí de vuelta a pegar la vuelta. ¿Se entiende? Bien. Sigamos. Bueno, esto también ya lo dijimos. El flujo normal, la vena corta, listo. Acá es... Esto también quería mostrarles las diferencias de presión que manejan los... Perdón. Sí. Vengo de mi casa. Quería avisar que no se ve nada. Hola. La verdad es que no se ve nada. No veo nada. ¿Cómo no se ve nada? Sí, no, no se ve nada. Pero las chicas, ¿ustedes ven en su casa? Sí, sí, se ven. Se ve, se ve. Sí, el resto también. ¿Me ven a mí o ven la presentación? Ambas, profe. Puede ser que lo que decían en el grupo, que estaba leyendo recién, es que lo veían chiquitito. No sé si a mí se me escucha. No, la presentación se ve bien y te ves vos en el video, pero la presentación y el cursor se ve bien. Pero en la pantalla de sus computadoras, ¿qué es lo que ocupa la mayoría de la pantalla? No, es que además lo podés agrandar arriba. O sea, yo lo, se veía chiquito, pero arriba lo agrandé. Va a ser tú. A ver, mejor. Lo que pasa es que no veo el, si estoy pasando la presentación, no veo el chat. O se te saca el micrófono y nos decís, si no. Estamos en modo presentación. ¿Vos lo ves así? Vení, vení un segundo. Vení. Patricio. Vení, vení. Vení, vení que te muestra algo. Lo debes ver acá en chiquita. Pasá por acá. Se ve la imagen que estás pasando y al costado se ve la imagen siguiente. Eso sería lo que vemos nosotros en la compu. Pero hay uno de los videos grabados, pero hay uno de los videos grabados anteriores está igual. Bueno, y vuelvo con la chiquita, si no podés ver lo que te escriben. No, pero si no te sacan. No, pero si no te sacan. Ahí va, lo puse, lo puse, pero no se me quedan, tío. ¿Ahora sí? A ver ahí. Yo ahí veo el... No, no, me cambió. Nada. ¿Qué? No, no, no veo como antes. Se ve igual que hoy. Se ve igual que hoy. Se ve igual que hoy. Se ve igual que hoy, ¿no? Se lee igualmente, chicos. No es que no se ve. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, si no después la presentación lo ves tranquila y... No, no, pero no es esto. Sí, no, pero me va a sacar a mí porque me dice que... Ah, pero esto no anda. Aparte la vi con esa cara, pero el de él la asusté y dije, ¿qué pasó? Ah, decíamos que la presión que maneja la vena corta depende mucho, ¿no? De la presión, del flujo de sangre de tu digestivo. ¿Qué quiere decir? Que por ahí, ¿no? Después de la digestión, donde seguramente el flujo de sangre a nivel, por ejemplo, intestinal aumenta, entonces el retorno de sangre por la vena cava aumenta, aumenta la presión. Pero si no, fíjense que la vena cava per se, ¿no? Maneja una presión de 10 milímetros de mercurio contra 80 milímetros de mercurio de una presión arterial sistémica como la que maneja la arteria. Bien. Esto ahora por ahí no les hace ruido, pero es un dato fisiológico que tienen que tener en cuenta para otras circunstancias, situaciones crínicas. Creo que estoy hablando con... Bueno, volvemos al origen y ya queda poquito, ¿eh? Vimos. Entonces, el lobulillo, ¿ven? Me creen que tiene forma hexagonal. Este no es un hexágono así muy redondito, pero es un hexágono alargadito. Por eso se dibuja el lobulillo como un hexágono. La vena central con los sinusoides, todo lo que es blanco así se ve en la sangre. Los vasos sanguíneos, ¿eh? En la parte D, fíjense cómo se distingue la pared de un vaso sanguíneo por la muscular que tiene, ¿no? Por el cúmulo erizo. La parte E es un agrandamiento, ¿no? Es una foto más de cerca de los hepatocitos. Miren el pedazo de núcleo que tienen, ¿no? Imagínense la cantidad de enzimas que hay en el hepatocito para que hagan, ¿no? De sistemas de proteínas para que hagan toda la labor que hace, ¿no? De síntesis, de examinación, de glucuronidación, de hidroxilación, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y ahí mezclado en la parte C, ¿no? Con los vasos sanguíneos, fíjense, se identifican los conductivos. Todo lo de los sistemas es verdad. También todo es simple. Fierro. Y esto se los puse ahora para que les ayude gráficamente a memorizarlo, a tenerlo en la cabeza. ¿Eh? Membrana apical. Permiso. Membrana. Ah, se nos fue el... Acá, señalalo ahí. Eso. Gracias. Membrana apical de un hepatocito con otra membrana apical. Y fíjense en una brecha que tienen en la membrana, dan origen al conductillo. ¿Se entiende? ¿Eh? Membrana, o sea, fíjense cómo, digamos, hay una relación. Hay una relación muy estrecha entre todos los hepatocitos, ¿sí? Está lo que se llama la membrana vasolateral, ¿sí? Entre las células del endotelio de los sinusoides y la membrana del hepatocito está lo que se llama espacio de BIF. ¿Por qué se le da boleya? ¿Por qué se le da boleya? Porque es un espacio, ¿no? Donde es un medio extracelular que va a intervenir un montón en el movimiento de las moléculas que se producen entre el hepatocito y el sinusoide. ¿Se entiende? Acá la participación del espacio de BIF como medio, con su polaridad, con sus sustancias, con su acidez, con lo que sea, va a ser fundamental en el movimiento de las moléculas de un lado a otro de este endotelio. Y fíjense cómo acá también se ubican las células de Cusper, ¿sí? Con estos macrófagos que están acá, ¿no? En relación a la luz sinusoidal, esperando cualquier bicho que aparezca. Y hay otras células también en el hígado, un poquita cantidad, un medio, dos por ciento, que las van a leer, que son las células estrelladas, o células de hito, o células de almacenamiento lipídico. ¿Qué hacen eso? Son células que almacenan pequeñas cantidades de lípidos, pero que, ojo, cobran importancia, son unas celulitas que van a cobrar mucha importancia cuando el hígado se enferma. ¿Por qué? Además de acumular líquidos, pueden producir citoquinas, pueden producir fibrinógenos, entonces cuando el hígado se enferma, se ponen locas y, por ejemplo, participan dentro de lo que es la fibrosis, la tendencia a la fibrosis que tiene el hígado. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos? Seguimos. Bueno, cinco minutos de pausa. ¿Todos quieren seguir? ¿Cinco minutos no? ¿En casa? ¿Como quieran? ¿Nadie quiere ir al baño? ¡Qué bueno! Yo sigo, no tengo problemas. Seguimos. Bueno. Esto es para introducirnos ahora en lo que sigue, ¿no? Dijimos que los calícolos terminan, ¿no? En este conductillo biliar, ¿sí? Los conductillos se van uniendo y van a terminar en lo que son los macroscópicamente visibles conductos a través de los cuales se evacúa la viris del hígado. ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles conocen? ¿No están? Están ahí al lado. Arranquemos acá. Claro. ¿Y este? La virisales, el lado derecho a través de un conducto hepático derecho, claramente identificable desde la macroscopía. Hay uno derecho, el lado izquierdo, cuando se juntan forman el hepático común, cuando al hepático común se le suma el sístico, ¿no? Que es el conducto que viene de donde viene. De la vesícula forma, sístico, sístico y el hepático común forman el famoso polio. ¿Sí? A ver si hay otra más. Entonces, una función a la vez que se anoté, entonces la viris entrega desde los canalículos hasta pequeños conductillos terminales para pasar a conductos de mayor tamaño y terminar en un único conducto, que es el conducto colédico. Bien, que va a terminar en el modelo, ¿no? Los canalículos en los que se secreta la viris forman una red poligonal tridimensional. Esa red, ¿no? Como si fuese entre arbolitos que vimos en las contas anteriores, ¿eh? De tubos que se conectan entre sí y hacen, digamos, que la viris termine donde tiene que terminar, que es en el tubo vegetativo. Porque para eso fue creada. Sigamos. Más de lo mismo. Seguimos. Más de lo mismo. Un color, en blanco y negro, en esquema, si los inscribo. Son cosas que no pueden dejar de saber, ¿no? ¿Alguien quiere contarme algo del polédoco que haya leído? ¿Es corto, es largo, es fino, es ancho? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Alguien de casa que tenga algún machete a mano? Dijimos que se origina de qué. El polédoco. ¿No? El polédoco común, bien, sí, típico, bien. ¿Tiene idea qué longitud tiene aproximadamente? ¿10 centímetros? ¿5 a 15 centímetros, más o menos? Pero, perfecto. ¿Quién iba de 3 centímetros? ¿Iba de 15 el máximo? Muy bien. Y otra cosa que es muy importante es conocer el diámetro. Chiquito, vamos, se puede tapar, no se puede tapar, no se puede tapar, no se puede tapar. ¿Cuánto es chiquito? A ver, en casa, ¿cuánto es chiquito? ¿Cuánto es el diámetro normal del polédoco? Son cosas que todos los días en la práctica del diámetro. ¿2 milímetros? 3 a 7 milímetros. Perfecto, perfecto, 3 milímetros, 4 milímetros, ¿no? Ya cuando mide 0,5 nos empezamos a preocupar y cuando llega a 10 dijimos, vamos, vamos a ver, estamos mismo. Generalmente, no, no llega a 5, ¿no? Ya un polédoco de 5 ya es un polédoco que está distendido. ¿Cómo se les ocurre que uno puede medir el polédoco? ¿Cómo lo hace desde afuera? ¿Qué piensan? ¿Qué leyeron? ¿Con alguna ecografía? ¿Cómo? ¿Con ecografía o la retro, como era retro, colancio, como era el... No, no, la afuera. La afuera, más fácil. Más fácil. ¿Qué es colancio? Con ecografía se mide el diámetro del polédoco. Con eso decimos, polédoco normal nos quedamos todos tranquilos, polédoco dilatado nos quedamos todos intranquilos. ¿Sí? Bien. ¿Por dónde transcurre el diámetro del polédoco? Otra cosa muy importante, en relación con quién. Con el páncreas. ¿Con qué parte del páncreas? ¿Con qué parte del páncreas? Con la cabeza del páncreas. Va por la cara posterior de la cabeza del páncreas. Ahí todo es pie adicto. ¿Y qué pasa en su última porción? ¿Por qué? Llega solo así y se tira el algodero y escupe todo lo que trae? Ahí lo tienen, miren. Ahí lo tienen, miren. Perfecto. Se une, ¿no? Vieron cómo se van huyendo todos los conductos. Se une al conducto que viene del páncreas, exactamente. Se une al conducto pancreático y termina en un solo, ¿no? Con un recorrido muy chiquito, ya metiéndose prácticamente en la pared del bolino y termina desembocando el algodero. ¿A través de qué? ¿Qué es la ampolla de báter? Perfecto. ¿Qué es la ampolla de báter? ¿Sí? Realmente está en reposo. ¿En qué posición? Contraído. Perfecto. Perfecto. Entonces, pregunta de examen, ¿qué estímulo relaja el sphincter de hoy? ¿Estímulos? Claro. ¿Estímulos? ¿Qué es el sphincter se relaje? Porque si el sphincter se relaja, ¿qué pasa con la alimentación? La disección, la alimentación. Perfecto. ¿Cómo decían en gafas? ¿Quién habló? Cuando uno hace la digestión, o sea, al alimentarse. Bueno, pero eso es muy bien específico. Estímulos parasimpáticos, me imagino. Muy bien. La presencia de alimentos en la luz intestinal es un estímulo, ¿sí? Pero hay una hormona que es el estímulo más importante y que justamente es una hormona que es liberada justamente con la presencia de alimento en la luz intestinal. ¿Colecito quinaza, no? ¿Cómo? ¿Colecito quinaza se llama? ¿Colecito quinaza? ¿Colecito quinaza? ¿Colecito quinaza? ¿Colecito quinaza? ¿Colecito quinaza? ¿Colecito quinaza, exactamente? C-C-P-A, ¿eh? Es una hormona que se va a liberar, ¿sí? Cuando... ¿Hay alimentos grasos, no? ...el alimento del estómago al alumno en bodeno, ¿sí? Y justamente, ¿qué va a hacer? Esta hormona, por un lado, va a contraer la vesícula, por eso se llama colecito, ¿no? De vesícula, colecito, quinina, de movimiento, ¿sí? Va a contraer la vesícula y al mismo tiempo va a relajar el estímulo, ¿sí? Y lo va a hacer no a través del parasimpático, ni a través del simpático, ni de esos neurotransmisores, sino a través de otro neurotransmisor del sistema entérico, que es el mismo. ¿Sí? El pérdido intestinal va a partir. ¿Sí? Vamos. Acá estamos, ¿eh? Esquenitas de lo mismo. La presencia de comida en la luz del intestino, ¿sí? En el rodenar, hace que el esfínter se relaje y la bilis, la vesícula se contraiga y la bilis llegue a la luz. ¿Qué pasa cuando no comemos, no? Cuando no hay, como en el esquema A, no hay alimento que estimule, no hay alimento que estimule la llegada a nivel intestinal. Y bueno, justamente, el esfínter va a permanecer contraído y fíjense que la bilis, que permanentemente se produce en el hígado, se va a almacenar en la vesícula. Pero hay otro fenómeno, a ver, se ve otro más, otra vez más. ¿Eh? Fíjense, hay una relajación receptiva, prefecta de la vesícula, donde la vimos también. ¿Cuál es? Claro, en el estómago, ¿no? En el estómago también, ¿no? Hay una relajación receptiva, ¿no? Este, ¿por qué? Porque hay, permanentemente, hay casi 300, 400 mililitros de bilis que se produce constantemente. Entonces, en algún lado hay que, bien. Bueno, este es un esquemita, este, está todo el circuito completo que se va a estar aquí. Fíjense. Bueno, ¿para qué quiero la bilis? ¿Para qué quiero la bilis en la luz intestinal? ¿Para qué la fabricamos? ¿Para qué la fabricó el hepatocito, los hepatocitos? ¿Para qué existen? ¿Eh? Justamente para estas dos funciones. ¿Eh? Fundamentalmente porque son necesarias, ¿eh? Es necesaria, perdón, para la absorción de líquidos. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son sustancias que no son insolubles en agua, ¿eh? Que no son fáciles de absorber. O sea, que necesitan, ¿eh? De otras sustancias que las solubilicen, ¿no? Para que puedan atravesar el endotelio. Pero también, como lo dijimos antes, ¿eh? Para permitir a través de la bilis y esa llegada que tiene al intestino, ¿eh? Permitir la eliminación de sustancias que los galingos no necesitan. En esta tablita vemos cómo está compuesta la bilis. Otra pregunta de son. ¿No? Y acá hay cómo es la bilis mientras está en el hígado, ¿eh? Y cómo, qué cambio sufre cuando está en la vesícula, ¿eh? Fíjense que uno de los componentes principales, o los dos componentes principales de la bilis son, ¿no? La bilisrubina, las sales biliares, ¿eh? Y después dentro de los iones, el sodio. Sí, la buena. Bueno, también. Pasada la diapositiva. ¿Eh? Así está compuesta. ¿No? 80% de esa agua, ¿eh? Fíjense que 12% son ácidos miliares. No llega ni al 2% de bilisrubina. Pero tiene también colesterol. Tiene otros lípidos, como la mesitina y los poscolípidos. Y tiene un buen componente también, pero que es muchísimo menor que el agua, que son los ácidos miliares, ¿eh? Los ácidos miliares. ¿Sí? Tanto en el pasaje de la bilisrubina, por los conductos principales, con esas células que los recubren, que se llaman colantiositos, o la interacción que tienen con estos en la vesícula, la bilis permanentemente se está modificando, ¿sí? ¿Se está concentrando o se está diluyendo? De acuerdo a, ¿no? Si necesita estar preparada para ir rápidamente a la luz intestinal, o si necesita ser almacenada. ¿Se entiende? Y eso también explica por qué es necesario, ¿no? Que la bilis, los conductillos, estén muy en relación con esa red capilar proveniente de la arteria hepática que la recubren. Porque es a través de esa red capilar, ¿no? Y los palantiositos, en donde se produce todo este movimiento de iones, agua, y de algunas moléculas que hace que la composición, que es la composición de la bilis, va a ir bien. De acuerdo a si está almacenada o si está recién produciéndose. ¿Está bien? ¿Qué clase de la bilis? Bueno. Te tengo una buena noticia, falta menos. ¿Puedo? Bueno. Entonces, dijimos que uno de los principales componentes de la bilis son los ácidos biliares. ¿Los ácidos biliares, qué son? ¿No? Son moléculas que derivan del colesterol, ¿no? Y es que es una de las principales, por eso suena lógico que una de las principales tareas de hígado en la síntesis de colesterol. Lo necesita para fabricar la bilis, ¿sí? Entonces, acá está lo que se llaman ácidos biliares primarios, ¿eh? Que es el queno desoxicólico y el desoxicólico, y el ácido cólico y el queno desoxicólico. Esos ácidos, cuando ya llegan al intestino, los agarran las bacterias y son capaces de formarles, modificarles su estructura, y ahí nacen lo que son los ácidos biliares secundarios, ¿eh? Y justamente son estos ácidos los que, por ejemplo, le van a conferir parte de las características que tienen las heces. Lo importante que tienen que recordar es que los ácidos biliares, más del 80% de la cantidad de acidos biliares que llegan al intestino no se va a perder. 85% de la cantidad de acidos biliares que llegan al intestino no se va a perder por el tubo digestivo, como nos dicen, bueno, chao, tenemos que en la traca se fueron. No. Justamente, como el hígado tiene que estar produciendo permanentemente, los está permanentemente recaptando. Entonces, sucede esto, ¿no? Lo que se llama circuito o circulación entero hepática. ¿Qué pasa? Se reabsorben, ¿sí? A través de la pared intestinal, de la motos intestinal. Se absorben y vuelven a la sangre de la vena corta. Y con la vena corta vuelven al hígado. ¿Sí? 80% de la producción. Mientras tanto, ¿no? Agarraron los lípidos, los se envolvieron y facilitaron su absorción. ¿Se entendió? Ahí está. ¿Eh? Ahí. Justamente, los, como dicen, los ácidos biliares, los ácidos biliares sirven para agarrar moléculas grandes, como los lípidos, y permitir que, de ser hidrofóbicos, se transformen en hidroquímicos y puedan atravesar las membranas. ¿Pasemos? ¿Esto se recolgó? Bueno, entonces, lo deco para después, sigamos. Una pequeña mención, ¿no? De estas cuestiones que son de todos los días, ¿eh? Estas sales, ¿no? Esta piedra. Y esta capacidad que tiene de variar la concentración, digamos, de agua, de variar los componentes de la bilia, y hace que, digamos, haya, sea muy fácil, en algunas circunstancias, con algunos factores externos, la formación de cálculos. Mira. Esto es algo que tiene que ver con que son sales que unidas al calcio, ¿no? Precipitan. Ahí tienen una vesícula operada, abierta, ¿no? Llena de piedra, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Esto es otro calculito. Este es un cálculo aislado, ¿eh? Fíjense que, y la mayoría son cálculos que tienen, obviamente, núcleos de colesterol. Y después ahí les puse dos imágenes, ¿no? De ecografía. Ese óvalo, ¿no? Negro que se ve, ¿eh? La vesícula, la vesícula, la vesícula, se mide las dimensiones, ¿no? Se mide la pared, ¿eh? Que hay una línea, ese óvalo tiene un borde blanco, esa es la pared vesícula, que se mide coráticamente, y ahí claramente se ve, ¿no? Como en las zonas de escribe están los vistos, ¿eh? Claramente, es muy fácil. Y, bueno, el clásico dolor es el de la expresión de la señora de la camisa roja, ¿no? El paciente consulta por dolor en el hipocondrio derecho. Estos cálculos, que a veces se quedan en la vesícula, porque generalmente, cuando la vesícula se contrae, pasan a dónde? Al cítico y al conédoco. Se empiezan a acumular en el conédoco, ¿y qué pasa? A veces quieren pasar el espínter de gode y son tan grandes que no lo pueden pasar. Y no lo pasan. Y tapan la cañería, digamos, ¿no? Entonces, ahí van a fin. Bien. Patología benigna, totalmente. Sigamos. A ver. Bueno, última parte. Vamos. ¿Una cervecita? Ja, ja, ja. María, ¿no? Hasta ahora, pero bueno, no. El otro gran compuesto del que hay que hablar cuando hablamos del hígado, ustedes lo mencionaron al inicio, justamente, es la bilirubina. ¿Qué es la bilirubina? Una lluvita, por favor. Producto de degradación de la hemoglobina. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que es importante. Digo, la hemoglobina, ¿qué está en dónde? En los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no duran toda la vida. ¿Cuánto dura la vida los glóbulos rojos? ¿Cómo se han perdido? ¿No? Y tenemos millones. O sea, que permanentemente nuevos y viejos, y los viejos, chau, ¿no? Los que expulsan de este tema. Entonces, justamente, el hígado colabora con esto, ¿no? Esta gran molécula que queda después de la costura, ¿no? De los glóbulos rojos, y que tiene un hierro y que queda en la sangre, ¿no? Es una molécula que no puede quedar ahí, ¿no? El glóbulo se tiene que... Hay que sacársela de encima, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, justamente, la hemoxigenasa, ¿no? Se va a tardar del hierro, y la hemoglobina, ¿no? Cuando empieza su degradación, pasa a biliberdina, y ella es la que reducimos, y nos va a dar la famosa bilibum. Más el hierro, ¿no? Bien, el tribaje de lemo, libera hierro, ¿eh? Ese hierro no va a quedar libre, ¿no? Lo va a agarrar una proteína de la sangre, ¿eh? Que es la transferrina. Y, por el otro lado, ¿dónde va la bilibumina? ¿Dónde va? Vamos. Tenemos una bilibumina, ¿no? Que, en realidad, tiene una característica, ¿no? Es una molécula que se une a la albúmina, ¿no? Si bien hay un componente que se sabe que se mete en los tejidos, porque eso está documentado, más del 80% se une, ocupa a lugares y es transportada por la albúmina, ¿eh? ¿Y qué pasa? Se hace insoluble en agua. Bueno, ahí empezamos otra vez, este problema de la falta de insolubleidad de las grandes moléculas. Entonces, bueno, ¿qué haces la loca? Y llego al hígado. Vamos. Llega con la albúmina al hígado, ¿no? ¿Por dónde llegará? ¿Por qué lado llegará? ¿Por cuáles de los cáminos? Sí, va a llegar ahí. Va a llegar hasta la de la puerta, puede llegar también por la telepática, en otras situaciones, pero sí llega ahí a nivel sinusoidal. Ahí la albúmina le dice, arreglate las olas queridas, la agarra un complejo, ¿no? Que está en la pared del hepatocito, ven la pared. Y ahí, ¿qué pasa? ¿No? Ahí se conjuga, ¿no? Comienza a pasar de un complejo a otro, y pasa, ¿no? Atraviesa de una membrana basal a la pital, y ¿a dónde se va? Sí, sale por la picala. ¿A dónde se va? A la bígida. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué sigue va? Bien. Bien. Todo esto, esto es complejo, el mecanismo, no les vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los complejos enzimáticos? ¿Qué? Obviamente que uno supone a esta altura que conozcan más o menos cuál es el mecanismo de conjugación de la hemoglobina, ¿no? De la biorruina, perdón. Pero hay un montón de proteínas, de complejos, proteínos que tienen el hepatocito que no se supone que lo sepan, porque son fácilmente olvidables. Digamos. Y los transportadores, sí, tampoco. Y los transportadores, sí, tampoco. Pero bueno, sepan, digamos, tener idea de cómo se dan los procesos más allá de los nombres propios. Entonces, ¿para qué va la biorruina al hepatocito? Para conjugarse. Y cuando se conjuga, ¿con qué se conjuga? ¿Con qué se conjuga? ¿Se acuerdan? Sí, con ácido glucurónico, con saldrina, perfecto. Sobre todo con ácido glucurónico y justamente tenemos la famosa bilirruina moscugada. Ella sí es su albina en agua. Esto les va a ayudar a lo que sí por ahí preguntamos es qué patologías pueden darse que se traducen en afectación de la hemoglobina y de la bilirruina. Entonces tienen que estudiar por qué podría aumentar la bilirruina directa, por qué podría aumentar la indirecta. Bueno, entonces, si va a formar parte de la bilirruina, buena parte del componente de la bilis, ¿a dónde va a ir a parar? A la lucemaicena, por el mismo camino que describimos para la salemiteal. Y ahí también, agarran las bacterias, ¿no? La desconfugan, pero ahí lo que pasa con esta molécula es que en general la gran mayoría no se va a reabsorber. Acá se eliminan porque el organismo necesita desembarazarse de ella. Y de hecho, va a formar parte, digamos, se va a transformar en urobinógeno, urobinógeno, que es el que está escrito que da el color a la materia espical, perdón, el coprobinógeno y el urobinógeno, la poca porción, la poca cantidad que se absorbe, y va la sangre, se va a eliminar el pospóriño, como urobinógeno. Acá. ¿Sí? Eso lo tienen descrito ahí en ese grado. Bien. Nuevamente, fíjense cómo hay una porción igualmente de urobinógeno que puede volver al hígado, pero nada a ver con, digamos, la magnitud de las albiliadas, ¿no? Los ácido albiliadas. Estos son pequeñas, pequeñas porciones. ¿Sí? Bien. Bien, llevamos una más, porque no hay mucho más. Y bueno, que esto es parte de lo que, esto es para simplemente hacer hincapié a lo que van a empezar a hablar el sábado, ¿eh? Que es, este, cuáles son los valores normales de binecumina en sangre, porque es algo que, digamos, pues, trae signos clínicos, ¿eh? Que se conocen como, este, 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 el aumento, digamos, de la concentración de binecumina por encima de esos valores, ¿eh? Y que da un color amarillento de piel, de esclerótica y de la mucosa. ¿Eh? Bien. Y lo último, saber qué se puede seguir. Ahí está. Justamente que hay, hay una prueba bioquímica que detecta rápidamente, porque esto se dosa, este, fácilmente en la práctica clínica, ¿eh? Como, digamos, como otras enzimas que son producidas en el páncreas y van a formar parte de lo que se denomina de patograma, ¿no? Dentro del estudio de la función hepática, la binecumina forma parte de ese estudio. Esta es la reacción, ¿eh? Por la cual, bioquímicamente, se dosa la binecumina, ¿eh? Es que se calculan en directa y la total y la directa en la recta, ¿eh? ¿Algo más? Ah, terminamos. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, como verán. Fui medio lento. Con micrófono. Más rápido en otra. Les sugiero que aprovechen, vendrían esto, ¿eh? De algún libro de este tipo, y con ese contenido, escuchen la clase del sábado. ¿Sábado? La clase del sábado es, altamente, ver todos los que son los principales síndromes clínicos asociados con las funciones hepáticas. Entonces, vamos a ver hipertensión portal, vamos a ver pericia y la capacitación clínica en el pericia. Pero si no entienden esto bien, les va a costar mucho entenderlo. Gracias, señor. Fuerte, si tiene alguna pregunta, porque no estamos leitando al chat. Gracias.